Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias por venir. ¿Vosotros qué sois del equipo? Somos del equipo, ellos son los tres pilotos, nos falta uno, que es indio, que no ha podido venir, y después el consejero delegado del equipo, y yo que soy el principal del equipo. Las instalaciones, si te gustan, como están quedando. Por el tema de proteger los datos del coche, tan... Tenemos ahora que crecer en la cantidad de salud. Yo soy catalán. El maestro es de Shanghái. ¿El driver? Sí. Con el acto de inauguración oficial de la Caja Mágica, vamos a empezar con unos parlamentos. Ante todo, daros la bienvenida a todos vosotros, y a la señora alcaldesa, a la señora botella, al presidente... Y agradeceros vuestra presencia en este momento, que para nosotros es muy importante. Un saludo, pero el resultado ha valido la pena. ¡Gracias! ¡Gracias!